A partir de este momento, cuando estemos desplegando operativamente todo el Comando Estratégico Operacional en función de estas elecciones, la Fuerza Armada, debo decirlo, va a salir también con su pecho hinchido levantando su voz antiimperialista, levantando su voz de rebeldía contra la élite política que gobierna República Cooperativa de Guyana que así, de manera antiética, unilateral, se ha atrevido a llevar este contencioso a organismos multilaterales donde nosotros repetidamente lo hemos dicho en los últimos días no reconocemos la jurisdicción para que dirima este contencioso territorial entre Guyana y Venezuela.